Un incendio incipiente al interior del centro Iguaná del sector comercial se presentó en horas de la tarde, cuando un cable de una máquina de energía se recalentó. Nosotros estábamos allá, pues mercando, cuando nos pidieron el favor que saliéramos con precaución, que fuéramos desalojando, que necesitaban que desalojaramos todo. Y pues todos los que teníamos el mercado y todo, pues lo dejamos ahí. Pero no se nos advirtió qué era lo que estaba pasando. Las personas fueron evacuadas del lugar gracias al personal encargado de emergencia del centro comercial. Según el relato de la comunidad, algunos vehículos quedaron dentro del sótano a la espera de una respuesta del equipo de evacuación. Yo tengo todavía ahí la moto y pues obviamente no la he podido retirar, pero ya veo que ya dejaron de propagar el fuego, porque según lo que he escuchado hubo un incendio en la planta donde es el parqueadero, una planta grande que hay ahí. En el lugar llegó el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, el equipo de la subsecretaría de gestión del riesgo para evaluar los daños y afectaciones al interior del recinto.